Bien, Sergio, te comentaba que en principio lo que me motivó justamente a ir a la selva del Darien es que he venido haciendo un trabajo sobre la migración entre México y los Estados Unidos. Hice algo en Costa Rica y las historias que se van escuchando todas tienen que ver o con Darien o con el paso entre McAllen y Reynosa o entre Ciudad Juárez y El Paso, entre otros puntos fronterizos que existen entre, obviamente, México y los Estados Unidos. Siempre han dicho que incluso el verdadero infierno no es la selva, sino que el verdadero infierno es México, que el verdadero infierno incluso es la bestia. Ante eso, pues yo quise ver, bueno, qué tan complicado puede ser la selva del Darien, cuáles son las verdades o los mitos que puedan existir sobre este paso fronterizo. Y nada, conseguí ir allá para hacer un documental que estamos haciendo actualmente sobre justamente la selva del Darien y creo que eso me va a permitir en algún momento completar para un documental mucho más amplio sobre todo el paso desde el Darien hasta los Estados Unidos. Me encantaría que fuera desde Venezuela, pero por obvias razones sabemos que no es bueno por el momento, sobre todo tú o yo, ingresar al territorio. Lo que se puede ver, como bien lo decías al inicio de tu transmisión, es que el tráfico o el tránsito de personas ha disminuido, ha disminuido según las autoridades panameñas que parecieran son las que llevan un mejor registro de cuántas personas están entrando por la selva en un 31%, dicen ellos. Pero según los números, y yo me apegaría más a estos, según los números que manejan las personas que se dedican a llevar migrantes entre Colombia y México a través de la selva del Darien por unos tres puntos fronterizos aproximadamente, hablan que se ha reducido en más de un 65%. Ellos tienen datos, ellos tienen números porque, hay que decirlo, quien va a pasar por la selva del Darien y cree que lo va a poder hacer sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de guía, es imposible. Todos los que van a entrar por el territorio colombiano hacia Panamá, deben, les toca, o como lo quieran llamar, pagar para hacerlo. Tener un guía que los lleve, no es que yo, ah, por aquí es la selva del Darien, me voy por esa trocha, lo tienes que pagar. Entonces, cuando tú pagas por ese tránsito que lo hacen a través de la Junta de Acción Comunal de Capurganá o de Acandí, que son los pasos fronterizos por Colombia, ellos llevan un registro, te piden tu pasaporte, te piden el documento que tú tengas en el momento, así sea una cédula de identidad laminada, y ellos hacen un registro en un Excel donde van poniendo todos los datos y así saben ellos. No solamente quién está pasando, que en el caso de que hay algún desaparecido, por ejemplo, pueden recurrir a estas personas y preguntarles, mire, por aquí pasó Sergio Novelli, registran, aquí está Sergio Novelli. Si pasó, pasó tal día y pasó en el grupo que salió a tal hora. Todo ese registro lo llevan ellos. Entonces, digamos que ellos saben muy bien, a ciencia cierta, el número de personas que pasan por día. Ellos decían que en los días en que hubo mayor afluencia de personas, estamos hablando del año 2021 y de ahí en adelante, llegaron a registrar hasta 8 mil migrantes por día. Y sí, de esos 8 mil migrantes, más del 67%, 67, 75% aproximadamente eran venezolanos. El resto eran de otras nacionalidades que pueden ir desde India, Pakistán, Irán, Afganistán, Ecuador. Ha ido en aumento a raíz de toda la situación que ya conocemos por la guerra que se ha instalado ya entre células del narcotráfico y contra el Estado ecuatoriano. Entonces, a medida de que se iban acercando las elecciones presidenciales en Venezuela, este número fue decayendo, decayendo donde ellos decían que, mira, hemos registrado pérdidas, como te lo mencionaba anteriormente, superiores al 60%. Entonces, eso ha representado un golpe al bolsillo, digamos, de esta Junta de Acción Comunal, que es una Junta de Acción Comunal que, insisto, si no pasas por ellos, si no les pagas a ellos, si no tienes subvenia, no vas a poder pasar por la guerra del país. Exacto. Pero, además, ellos, en una entrevista que le hacía a uno de los líderes de la Junta de Acción Comunal de Capurganá, de nombre Darwin, no recuerdo ahorita el apellido, le dicen Maradona, él me decía, aquí pasa algo, y es que en esta zona del país no hay Estado. Aquí el Estado somos nosotros. O la seguridad, además, la impone el Clan del Golfo. No necesariamente el Clan del Golfo tiene que estar metido en el negocio, que el mismo Maradona me decía, yo no sé si es un negocio o no, pero sí es una actividad de la cual más de 2.000 personas de la comunidad se ven beneficiadas y es un acto humanitario. Un acto humanitario sí, pero que hay que pagar. Ahora, es decir, que estas personas cuando pagan a esta Junta están pagándole directamente al Clan del Golfo o una parte. Le están pagando la Junta de Acción Comunal. Si el Clan del Golfo cobra por eso, si tiene su tajada, digamos, no lo puedo asegurar, no lo voy a decir, no voy a entrar en una especulación. La Junta de Acción Comunal cobra. De allí se ven beneficiadas 2.000 personas. ¿Quiénes son esas 2.000 personas? Personas de la comunidad. Si hay hombres armados del Clan del Golfo o de la guerrilla gaitanista como son conocidos, no lo sé. Pero, lo cierto del caso es que dentro del territorio colombiano, hasta que llegas a la frontera con Panamá, no hay hasta el momento personas que hayan sido atracadas, violadas, secuestradas. O sea, no ocurre nada, digamos, están protegidos de alguna manera. Están protegidos. Lo que pasa de la frontera de Colombia y Panamá hacia adentro, hacia el territorio panameño, ellos ya se lavan las manos. Incluso han dicho que a raíz de las nuevas medidas que ha tomado Serafrón, por orden del presidente Murillo, ellos no han podido ingresar más allá porque ellos incluso entraban hasta una zona que se llama Cañas Blancas, que es aún no hace 8 horas más adentro, pero ya estos grupos no pueden entrar porque Serafrón los detiene y los acusa de tráfico humano. Si son detenidos, en el mejor de los casos para estas personas les quitan el dinero que hayan recolectado en el trayecto porque, hay que decir, no es solamente los 170 dólares que tú le pagas a la Junta de Acción Comunal desde Acandíos, desde Capurganá, o los más de 800 si les pagas por otra ruta, sino que además a estos linieros, guías, o mochileros, les tienes que pagar un adicional que pueden ir desde los 20 dólares hasta los 50 si quieren que te carguen al bebé, si quieren que te carguen la mochila, o si quieren un guía que vaya hasta Cañas Blancas. Eso tiene un costo adicional que no va en el paquete, ¿no?, del tránsito por el territorio colombiano. Si el negocio es redondo desde donde lo miren y por donde lo miren. Un negocio redondo que si tú sacas la cuenta de 170 dólares como tarifa mínima a 1.200 con una tarifa máxima dependiendo la ruta, insisto, que tú vayas a agarrar, pues calcula eso por 6.000, 7.000 personas al día por semana, por mes y por año. ¿Es un negocio? Ahora, Juan, una de las cosas que me llamaba la atención y que tú me lo comentaste o lo comentaste es que precisamente luego del 28 de julio del día de las elecciones en Venezuela, tú fuiste justamente para allá luego de esa fecha y me comentabas que había un número importante de venezolanos que había salido de Venezuela precisamente por el tema postelectoral. ¿Qué te decían con las personas que tuviste la oportunidad de conversar? ¿Qué te comentaban ellos al respecto? ¿Por qué tomaba la decisión de irse? Porque si bien decía el gobierno panameño que iba decreciendo este número de personas que pasaba por el Darien, ¿puede ser que este número haya crecido luego del 28 de julio? Fíjate, Sergio, y parto no solo de los migrantes, voy a partir nuevamente de Maradona, de Darwin, de este líder de la Junta de Acción Comunal y él me decía a mí me acusan de tráfico humano, me han mostrado expedientes desde Fiscalía donde demuestran que yo supuestamente soy un traficante de personas y me muestran allí como el líder, incluso a veces del Clan del Golfo, cosa que él desmiente, pero que ya le han pasado advertencias que tiene un hilo muy delgado entre lo que es esa ayuda humanitaria o ese guía por la selva a pasar a ser un traficante de personas o un traficante humano, pero él dice que el verdadero traficante de personas en la región y en la selva del Darien es Nicolás Maduro, que si ellos, que si la comunidad internacional quisiera, que si Colombia quisiera y si Panamá quisiera que el tráfico humano terminara, si es que lo quieren llamar así tráfico humano, terminara por la selva del Darien, el cambio o ese rompimiento tenía que empezar desde Venezuela con la salida de Nicolás Maduro en unas elecciones que no pasó y que ellos sabían que el tránsito de personas estaba disminuyendo porque no había en su momento una expectativa dentro del venezolano que fuera a perder las elecciones desde el lado opositor y que Nicolás Maduro sí iba a salir del poder. Como no fue así, empieza nuevamente a subir el tránsito venezolano y por ende el número de personas que están pasando por la selva que fui dos veces en el mismo mes, fui a principios de septiembre y fui ya hace cuatro o cinco días llegué a la selva del Darien. Entonces ya se empieza a ver cómo sí empiezan a subir. ¿Qué te dice ahora el migrante venezolano? Yo me esperé a las elecciones para ver si Maduro salía y aceptaba además la derrota. Como esto no ocurrió, como nos volvieron a robar las elecciones dicen estos migrantes, entonces nosotros empezamos a salir y detrás de nosotros vienen familias enteras, vienen vecinos y por ende va a subir ese número que ya insisto está empezando a registrarse en los datos que maneja esta Junta de Acción Comunal y lo que uno puede percibir al ojo en los campamentos y en el tránsito por la selva, Sergio. Así que si la elección era un termómetro fue un punto de partida nuevamente para que esta migración siga en aumento y vaya a cortar ahora esa reducción que se había esperado. Muchos decían yo estaba en Chile, yo estaba en Ecuador, estaba en otros países y pensaba no tener que tomar la decisión. He hablado con expertos migratorios, Sergio, y ellos te dicen pero qué más es que tanta gente más puede salir desde Colombia hacia los Estados Unidos utilizando la selva del Darío. Nosotros creemos que van a venir de los demás países donde estaban esperando y van a seguir porque ya son siete, ya son ocho. Venezuela se va a quedar sin gente, se va a quedar sin habitantes es lo que me dicen los expertos pero el migrante, el que lo vive, el que anda con sus sandalias de crocs, el que anda con sus botas de caucho, el que anda con su carpo y su mochila al hombro te dice son venezolanos desde Venezuela que van a seguir saliendo y que van a aumentar este número o este flujo migratorio a través de la selva del Darío. Ahora, Juan Carlos, es por esto entonces que el gobierno de Panamá ha sido muy insistente con el, bueno, precisamente ha sido muy digamos directo contra el régimen de Maduro la razón por la cual pues ahora tiene estas relaciones diplomáticas prácticamente rotas. De hecho, no hay acceso. ¿El gobierno panameño puede evitar que esto siga ocurriendo o la única manera es en la forma diplomática, Juan Carlos? No, no hay manera, Sergio, porque es incluso el mismo tema de los Estados Unidos cuando llegan los migrantes. Como ahora no tiene Panamá tampoco relaciones diplomáticas con Venezuela, entonces todo migrante que llega a Panamá de nacionalidad venezolana no puede ser expulsado, no puede ser retornado a Venezuela. Entonces va a haber una aglomeración de migrantes venezolanos que están llegando a Panamá y que estas personas entonces van a ser llevadas en autobuses donde además necesitas tener 40 dólares para pagar el autobús desde el campamento de la ONU hasta la frontera con Costa Rica. No los dejan quedarse en territorio panameño, los mandan a Costa Rica y ese ya será un problema de Costa Rica, será un problema de Nicaragua, será un problema del Salvador donde en Duras de repente dependiendo la zona que tú agarres para subir, será un problema de Guatemala y será un problema de México. Entonces no es un tema que Panamá pueda disminuir. Ellos incluso cercaron tres puntos fronterizos o tres pasos fronterizos. ¿Qué hacen estos líderes de la acción comunal? ¿Qué hacen estos guías? Pues con cizalla en mano, con alicate, con pinzas, plin, 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 cortan el paso y por allí siguen. si quieren transitar por las vías que han sido cerradas, pero si quieren buscar vías nuevas hay rutas que ellos utilizaban como vías de escape cuando eran sorprendidos por las autoridades de Senafrón del lado panameño y se devolvían por esas vías. Ahora lo que hicieron fue quitar la maleza, desforestar esa parte y agarrar ahora esas rutas también para llevar migrantes, no solamente de escape de ellos cuando escapaban de Senafrón. ahora también las utilizan para llevar migrantes. Entonces tienes vías donde no hay una cerca y tienes vías donde está la cerca pero que ha sido rota. Esto tanto por Acandí como por Capurganá que son las dos rutas desde Colombia para llegar al territorio panameño. Hay veces que tienen allí funcionarios de Senafrón, hay veces que no y es cuando aprovechan para pasar pero también hay que decirlo, la Junta de Acción Comunal o estos guías han dicho, hay veces que ellos nos capturan, nos quitan el dinero y nos dejan ir. Hay veces que nosotros negociamos con los funcionarios de Senafrón y dejan pasar a los migrantes y nos dejan pasar a nosotros. Ya sabes lo que implica la palabra negociar con funcionarios militares en el lado panameño. Entonces también hay una corrupción que en Colombia incluso yo podría decir que no se ve. ¿Por qué no se ve, Sergio? Porque no hay presencia del Estado. Hay unos policías que están en el pueblo que son muy pocos pero tú no ves funcionarios o efectivos militares, soldados, tú no ves a la Armada colombiana, tú no ves navegando en la zona para impedir que pasen ni ves a soldados arriba custodiando los pasos fronterizos para que no lleguen. Allí, como bien te lo decía al inicio, no hay presencia del Estado y el Estado lo impone o la Junta de Acción Comunal o lo impone el Clan del Golfo. Juan Carlos, tu trabajo como tal, ¿cómo se hace este tipo de trabajo allí en la selva? ¿Hasta dónde llegaste? Porque me imagino que no haces todo el trayecto porque es complicado hacer todo el trayecto pero tendrías que pagar también para poder hacer todo esto que hacen los migrantes. ¿Hasta dónde pudiste llegar y cuando tomaste la decisión dijiste bueno, hasta aquí llego yo me regalas? Mira, la decisión de hasta dónde llego es hasta dónde me dejan porque mi intención era llegar hasta el campamento de la ONU. Pasan dos cosas. Si vas del lado colombiano, el lado colombiano no solamente son los migrantes los que necesitan un permiso para pasar. Los periodistas también necesitamos un permiso para pasar y por eso es imperioso conversar con Maradona o con quien esté al cargo de... ¿Permiso quién te lo da en todo caso? Disculpa, Juan. El primer permiso me lo dio Maradona. Este Maradona se las trae, ¿no? No hay otra persona en la zona que te lo dé si no es Maradona. Tú puedes hablar con un guía, puedes hablar con otra persona de la Junta de Acción Comunal pero te dicen no, eso lo maneja Maradona. Entonces, hablamos con ellos, con Maradona hablé en un principio y él me dice... Maradona es donde vive. Maradona es donde vive. Él está en Recapurganá y Acandí vive en esa zona. Él fue concejal, es líder de la Junta de Acción Comunal, pues tiene sus locales comerciales en ambos sitios y allí vive. Pero entonces, cuando yo hablo con él, en principio por teléfono siempre se nos negó el paso y es más, tocó hablar con el alcalde de Acandí, del municipio de Acandí en el departamento del Chocó para ver si él nos orientaba y él nos decía o su jefe de prensa nos decía déjame y hablamos con la Junta, con la comunidad para ver si dan permisos porque esos permisos al fin los terminan autorizando ellos. Yo te puedo dar el permiso pero quien te va a dejar pasar va a ser la Junta de Acción Comunal. La comunicación de regreso es te van a dar permiso pero tienes que pagar cuatro mil dólares. Oh. Yo digo no voy a pagar cuatro mil dólares entonces me dice bueno entonces vente hasta acá con el riesgo de que no pases y negocia con estas personas. Entonces en efecto eso fue lo que hicimos nos fuimos con Samuel Sotomayor que me acompañó un camarógrafo quien conozco desde mis inicios en el año 99 en Bromar Televisión en Barquisimeto y él me acompañó a esto nos fuimos allá en lancha de Necoclí hicimos la ruta de inmigrantes porque nos fuimos desde Medellín en autobús llegamos a Necoclí nos quedamos una noche entrevistamos a las personas que duermen en playa porque no tienen el dinero para pasar nos fuimos en la lancha llegamos a Candí hicimos toda la ruta y con estas personas conversamos ya en persona nos comunicamos con ellos o se comunicaron con ellos a través de WhatsApp nos dijeron yo hoy estoy de fin de semana hoy es domingo yo no atiendo a nadie mañana hablamos con ellos a ver y cuando llegamos y conversamos con Maradona tengo que decirle un tipo muy afable muy amigable me dice mira hermano yo no estoy dando permisos para los periodistas porque son muy amarillistas son muy sensacionalistas y aquí vienen a decir lo que les da la gana entonces yo incluso invité a un periodista y digo en medio del New York Times a mi casa a comer con su productora estuvieron allí conversamos les expliqué todo les abrí las puertas para ellos luego decir que nosotros éramos que yo era un líder del clan del golf no saben el problemón que me han metido porque para empezar yo no soy el líder del clan del golf me decía él yo soy de la junta de acción comunal si manejamos el paso de personas si damos la autorización aquí hago un inciso yo veo esto tal vez no como y no lo quiero decir como un síndrome de estocolmo pero si quiero ser muy muy pragmático en el asunto yo veo esto como un mal necesario nos guste o no si estas personas no existieran pues el tránsito sería libre pero entonces tengamos en cuenta que del pueblo a la frontera con Panamá son más de nueve horas de camino a pie es decir que si tú no conoces la selva te pierdes en la selva y como dice un periodista Pedro Ultreras él dice que la selva del Darién es un cementerio sin cruces yo diría que además es un cementerio de anonimatos la cantidad de personas que morirían en la selva sería indescriptible los cuerpos que no se encontrarían serían innumerables entonces haciendo ese inciso estas personas te dicen pues ahora nosotros no le damos paso a los periodistas yo le digo mira pues yo no sé lo que dijo el New York Times pero yo justamente quiero venir a preguntarte si eres un traficante de personas si eres un mafioso si eres un líder del clan del golfo y él me dijo pues perfecto hagamos la entrevista si tú vas a ser sincero conmigo pues yo voy a ser sincero contigo le hice las preguntas fuertes le hice bueno qué tiene de humano cobrarle un migrante que no tiene nada para pasar entre otra serie de preguntas y él lo que me decía bueno me respondió como pudo incluso le pregunté cuál era la diferencia entre ustedes y un coyote en la frontera entre México y los Estados Unidos y él me dijo bueno la diferencia la conoces tú que eres periodística y has estado allá yo no he estado allá así que yo no te puedo decir cuál es la diferencia entonces bueno ya hablando después con campesinos con los guías me dio otra respuesta un poco más menos sarcástica tal vez y este y este campesino me decía mira la diferencia que existe entre el coyote en los Estados Unidos y nosotros es que nosotros somos campesinos nosotros nos secuestramos nosotros no violamos nosotros no asesinamos nosotros no extorsionamos eso viene después eso viene ya después ya me lo dijo un campesino un liniero en la frontera cuando estábamos en el camino entonces allí puede haber otra diferencia entre lo que para ellos es un coyote y lo que para estas personas son campesinos que se están redondeando la vida porque son pueblos que no tienen calles asfaltadas no tienen servicios la luz se va y se viene porque es una planta eléctrica hecha del carbón insisto realmente allí otra evidencia más de que no hay presencia del Estado y pues ellos lo que dice Maradona están aprovechando una oportunidad para que la comunidad para que el municipio tenga mejoras en todos los sentidos desde lo económico para las personas como desde la infraestructura para cada una de estas poblaciones entonces la única manera Sergio de llegar a esto es de esa manera no pagamos obviamente ya después Maradona nos dijo no les voy a cobrar porque ha sido frentero conmigo puede en un término con lo que ellos dicen han sido frentero pasa yo les voy a dar el acceso no les voy a cobrar absolutamente nada y así hicimos pero donde empezó porque mi intención te repito era llegar hasta el campamento de la ONU cuando tú llegas a la frontera ahí ya dependes del gobierno panameño si el gobierno panameño y duramos más de dos meses solicitando el permiso y a la fecha todavía no lo han otorgado no como periodista no es recomendable hacer hay periodistas que lo hacen pero que saco yo y ahí empieza mi pensamiento más analítico y no tanto si vamos palate vamos a ser arriesgados primero lo que llevas tanto por la pasión sino pensando razonal y no quiero ser la noticia quiero mostrar los hechos pero no quiero ser la noticia no quiero victimizarme después por algo que me pueda ocurrir en ese trayecto de la selva y que es lo que me puede pasar que como no tengo un permiso puedo entrar en un delito migratorio me puede generar problemas por otro lado si los funcionarios de Senafront te detienen en el camino y tú no tienes un permiso para poder pasar o para poder transitar de esa manera por territorio panameño ellos te pueden y así he escuchado historias de los propios migrantes que me han dicho ya en México de lo que vieron que hay funcionarios que le han quitado esto al material grabado se lo han quitado a los migrantes entonces cuando esto ocurre pues todo el trabajo que tú puedas haber hecho en Colombia lo vas a perder porque los funcionarios de Senafront te van a quitar el material o te lo van a borrar o te lo van a destruir entonces vamos a perder todo por hacer una ruta que nos guste o no otros periodistas ya lo han hecho con la custodia de Senafront del lado panameño entonces ya sabemos lo que pasa del lado panameño tal vez no sabíamos a ciencia cierta lo que pasaba del lado colombiano y que es lo nuevo que se puede encontrar más allá de decir si la ruta es complicada es difícil nos cansamos cargan hay huecos hay peligros hay serpientes hay esto y el otro lo nuevo que se consiguió fue justamente que a raíz de las elecciones presidenciales el flujo migratorio bajó enormemente y ahora está subiendo otra vez a raíz de lo previo a las elecciones bajó y comenzó a subir posterior exacto eso es nuevo que es lo otro nuevo que pudimos hacer conversar tú a tú frente a frente y hacerle preguntas directas y fuertes a el líder de la junta de acción a Maradona a Maradona Maradona porque cuando era te pregunta por cierto que Maradona de qué origen es colombiano o panameño él es colombiano pero le dicen Maradona porque es muy bueno jugando fútbol entonces le dicen Maradona mira Juan debo ir cerrando pero dos preguntas concretas a ver si me puedes orientar hace rato preguntaban cuánto entonces cuesta hoy irse por allí por esta zona por el Darién porque si nada más te cobran cuatro mil dólares allí en esta junta comunal cuánto tiene que llevar un inmigrante para poder llegar hasta no sé cuál será su destino normalmente la mayoría de las personas llega hasta el norte de México fíjate a eso quería llegar Sergio si tú vas desde Necoclí hasta Panamá hasta la frontera solo en ese trayecto tú necesitas por persona en la ruta complicada o en la ruta intermedia que es Acandí o Capurganá unos 350 dólares solo para el permiso para el paso si tú quieres irte y esta ruta normalmente la hacen los asiáticos o los europeos si tú quieres hacer la ruta por el mar que llegas a Acandí o a Capurganá pero ahí en la noche te llevan por unas lanchas y pasas la frontera por mar y llegas hasta Puerto Valdía o hasta otras zonas de Panamá y de ahí bajas caminando esa ruta te puede costar unos 800 a 1200 dólares y son las llamadas rutas VIP ¿cuánto necesitas para llegar desde Colombia desde ese punto específicamente hasta México la suma por persona no te baja de 2000 dólares porque tienes que pagar toda esta ruta del paso de la selva del Darién tienes que pagar el autobús los 40 dólares y demás hacia arriba y bueno todo lo que te van a matraquear como decimos coloquialmente en Venezuela en Guatemala sobre todo que es la zona más peligrosa en cuanto a que te devuelvan y y en cuanto a y al cobro y al cobro de coimas digamos pero del lado mexicano tienes que lidiar con el cobro que te hacen los funcionarios corruptos que puedan existir que te puedas topar en el camino tienes que lidiar con los cobros que te hacen las mafias ligadas te preguntan disculpa que te interrumpa Juan que europeos van bueno hay muchos europeos craneanos rusos craneanos turcos incluso se pueden conseguir allí y ya de más hacia abajo hacia el medio oriente te consigues iraníes iraquíes afganos indis muchos africanos también africanos cameruneses nigerianos incluso en el trayecto hablamos con algunos cameruneses entonces y de allí a México pues ese trayecto de México es es ahí coincido mucho con estas personas la verdadera tragedia el verdadero infierno no es la selva y menos del lado colombiano aunque el guía me decía yo he sepultado del lado colombiano no menos de 10 migrantes en su mayoría indis no porque los secuestren no porque los maten no porque nosotros les hagamos algo porque una serpiente los muerde porque una lacra los pica o porque se van por un barranco y ahorita en esta temporada es la más complicada porque estamos en época de lluvias en esa zona el terreno es fangoso llueve a cántaros y no avisa cuando llueve y si la lluvia te cae en pleno trayecto pues es muy muy complicado y muy peligroso para estas personas alguien comentaba aquí que incluso en México el problema está dentro del país que ya como bien dices el infierno también está dentro de México alguien comentaba aquí que llegó a cancelar 14 mil dólares porque habían secuestrado a su familia en México precisamente para sacarles dinero esto es un tema que bueno que tiene muchas aristas y por supuesto muchos se lucran con todo esto es un negocio definitivamente el negocio de los migrantes es muy muy pero muy muy grande Sergio la historia de México Sergio hemos hablado de esto y de verdad que estoy seguro que hay muchas porque nosotros bueno yo también he conocido muchas historias de México pero tú que estás allá más todavía ahorita y con eso te cierro brevemente Sergio me han preguntado y ahora que es el NERCO en México siguen traficando con droga o prefieren las personas y pareciera que ahora prefieren las personas porque es como lo he dicho un negocio redituable secuestran sobre todo a una mujer venezolana colombiana son las más apetecidas en la zona y a estas mujeres les pueden cobrar a las familiares por un secuestro pueden pagar ese secuestro o esa liberación y no necesariamente los liberan o no las liberan las prostituyen empieza un secuestro donde hay una explotación sexual o las utilizan dentro de sus casas de seguridad para limpiar la sangre para limpiar los escombros entre comillas que dejan cuando torturan o pican a alguien y esto también se le suma que cuando no son ya necesarias estas personas y ahí si entran hombres o mujeres no es solamente el cobro del secuestro sino también es el cobro por el tráfico de órganos entonces esto se está diversificando y yo se los he dicho mucho a los a los que me han llamado mira que si puedo ir que si no puedo ir mira como lo dicen por ahí las autoridades de Panamá la selva no es una ruta pero México México es el verdadero insisto infierno para los migrantes y mi recomendación siempre va a ser no lo hagan si no tienen una visa no lo hagan si no tienen una cita yo creo que al final discúlpame aquí voy a entrar yo también Juan al final la mejor manera de yo sé que para todos no es sencillo pero cuando hablamos de estas cifras es preferible hacer una inversión en una en un trámite migratorio legal con un paralegal con un abogado alguien que sepa del tema que gastar toda esta cantidad de dinero además que arriesga tu vida y la vida de tu familia es preferible hacer una inversión en ello y bueno dices bueno que eso no sé x cantidad de dinero 5, 6 mil 7 mil 8 mil no sé cuál cantidad pueda gastar la persona pero es preferible a hacer todo esto pero hay gente que se atreve y me impacta a mí me impacta que todavía haya personas que prefieran salir de esta manera y bueno quería preguntarte para cerrar Juan has venido presentando algunos de estos trabajos como tú decías estás preparando un documental grande para cuándo crees tú que tengas tu próximo trabajo allí en tus propias plataformas mira voy a tratar de sacar lo más pronto posible clipsitos de cosas del Darien a través de mi cuenta que ya la pueden seguir allí o en youtube a través de es mp4 arroba es mp4 en mi cuenta en youtube ahí voy a también a publicar tienen ahí el documental de la bestia que hice el año pasado y el documental el grande se espera que salga a partir del mes que viene y este documental será para la CGTN en español ahí van a poder entonces ver ese documental y ya posteriormente pues también en mis redes sociales gracias Juan gracias de verdad por bueno por este trabajo maravilloso además que gracias a uno de estos trabajos obtuvo recientemente Juan un premio al periodista de periodismo venezolano de periodismo perdón un premio el premio Sofía Inver ¿no? se llama el premio Sofía Inver que es el de periodista para periodistas venezolanos en el exterior correcto exactamente eso es lo que quería decir gracias Juan un fuerte abrazo seguimos en contacto gracias por toda esta historia por toda esta crónica que nos has contado el día de hoy fuerte abrazo un abrazo cuídate mucho gracias gracias